Y uno de estos tweets era básicamente como, ay, ¿por qué no cubrimos todo con cobre? Las respuestas eran muy chavas, muy graciosas, porque ahí reflejan como el no conocimiento de dónde se extrae el cobre o como para qué es utilizado. Un dato curioso, de hecho, hace poquito leí un artículo que no sé si es en Canadá, no sé si en Suiza o en Dinamarca, pero algún país ya pasó un proyecto para que las superficies de los buses sean recubiertas en cobre. Todos estos, en los sistemas masivos de transporte público, donde uno básicamente se tiene que agarrar de esas manillas, de esas barras, y por lo general son barras de acero o de aluminio, ¿cierto? Que estas sean recubiertas por cobre, para, digamos, eliminar todas estas, la permanencia de cualquier tipo de virus. Bueno, y si vemos, si vamos un poquito más allá a estudiar como la producción histórica del cobre, vemos básicamente que esta refleja muy bien el crecimiento poblacional de la tierra, ¿cierto? Y eso es muy lógico, hay mayor gente, hay mayor recursos. Lo que es realmente, pues, importante entender es que estamos en un periodo básicamente de déficit, en donde, esta es una gráfica de Río Tinto y también la he visto en diferentes compañías grandes mineras, pero básicamente dicen que acá, en el 2020, estamos en un punto, en el punto de equilibrio, en donde la demanda es básicamente igual a lo que nosotros suplimos en cobre. O sea, que en los próximos años la demanda va a crecer, porque obviamente hay más población, hay más gente demandando más recursos, pero no ha habido ningún descubrimiento muy grande, entonces como ese supply de cobre está decayendo, entonces estamos en un periodo de déficit. Y si miramos actualmente esa demanda por energías limpias que demanda la sociedad que está haciendo, pues, de moda, vemos que el cobre está alrededor de 5 veces más utilizado en todos estos tipos de energía renovable. Por ejemplo, la fotovolcánica, cualquier tipo de turbinas eólicas, utilizan desde 5 a 8 veces más cantidad de cobre que las fuentes de energía convencionales. Entonces, si seguimos como con esta demanda, se hace necesario buscar como por más depósitos de cobre. No sé si ustedes han tenido, pues, como la oportunidad de ver un Tesla. Estos carros, pues, están de moda acá en Estados Unidos. De hecho, pues, hace poquito me tocó montar en un Uber que era Tesla, y yo quedé, pues, como muy asombrado porque todo, absolutamente todo es electrónico. O sea, los carros ya están de una forma súper, súper electrónica en donde, pues, miren acá la pantalla, pues, este GPS que funciona para controlar la radio, absolutamente todo. La puerta también se abre desde acá, desde adentro. No hay forma, pues, como de abrirla por fuera. El cinturón, el carro no arranca hasta que todos los integrantes del carro, pues, tengan el cinturón. O sea, es una cosa increíble. Entonces, nos estamos moviendo a esa parte, pues, como más electrónica y se abre la necesidad por encontrar cada vez más recursos de cobre. Las soluciones. Digamos que en el momento en que yo realicé, pues, este estudio, simplemente, pues, como se planteaban tres posibles soluciones. La primera era como reducir la demanda y yo simplemente no vi eso viable hasta que, pues, pasó lo del coronavirus. De hecho, pues, lo que planteaba, digamos, era como, pues, lo único que puede parar una demanda es de pronto una posible guerra. Sin embargo, pues, nunca caí en cuenta que también una pandemia como estas puede retroceder el crecimiento y la demanda, pues, de minerales. La segunda era reciclar, reciclar, tener programas masivos, pues, de reciclar en donde, pues, se extraigan esos metales de los electrodomésticos o de las cosas que ya no estamos utilizando. Y la tercera, que es básicamente el rol de nosotros como geólogos, que es encontrar nuevos recursos y mirarlos. Estas son básicamente gráficas del mercado que me parecen muy interesantes, que básicamente cuando llegó el coronavirus sí hubo una demanda en todos los mercados y hubo un decrecimiento en el GDP de varias potencias mundiales. Entonces, vean, pues, como esa respuesta que ha traído, pues, una pandemia que afectó tanto, pues, a la economía mundial y todos los mercados y demás, pues, stocks de minerales. Bueno, entonces, ya para entrar un poquito en materia, pues, como la parte de introducción, ¿cierto? Un porfido es un depósito hidrotermal y es la mayor fuente de cobre, pues, del planeta. Esto, pues, es el mapito del paper persilícito donde muestran, pues, que están básicamente ubicados en arcos continentales y oceánicos asociados a zonas de sustitución en placas convergentes, ¿cierto? Y una de las mayores características de los porfidos es que cuentan con un alto volumen de roca alterada que se pueden extender a mayor de 10 kilómetros desde el centro mineralizado. Acá, como pueden ver, una esquemita de ese porfido con las diferentes, pues, alteraciones hidrotermales. Entonces, no nos vamos, pues, a enfocar mucho en esto, no es una clase, pues, de depósitos, pero coloqué esto acá como para que se dieran cuenta como las diferentes, cómo luce una roca y las diferentes asociaciones minerales en estas alteraciones. Entonces, empezamos como, pues, con la potásica, seguimos con la vílica, seguimos con la advanced algeric alteration y la parte, pues, como más distal del porfido, que es la propilítica. Y si nos ponemos a pensar un poquito como en el pasado, y no es por decir como, digamos, que los geólogos de antes la tuvieron más fácil, pero históricamente todos los depósitos que están actualmente siendo minados fueron encontrados porque tenían todas estas alteraciones hidrotermales aflorando en superficie. Y este es el caso, es una foto debajo de la lumbrera, en donde pueden ver, pues, que la alteración hidrotermal en superficie es muy obvia. O sea, ahí había un porfido. O sea, se podía caminar desde la zona más distal, propilítica, pasando, pues, por una zona muy extensa, defílica, hasta llegar como al centro potásico. Entonces, pues, o sea, todas las alteraciones estaban ahí muy sencillitas aflorando. Pero el caso, pues, en este momento es completamente diferente. Y es que los depósitos, pues, son depósitos que se encuentran muy, muy enterrados. Y ese es el desafío que tenemos nosotros en la actualidad para encontrar esos depósitos. Entonces, digamos, una esquita así donde está el porfido y parte del litocao y parte, pues, como de la zona afílica se ha, digamos, como erosionado, erodado. Y han sido cubiertos, pues, como por diferentes tipos de rocas, de gravel, de volcanic rocks. Y si nos vamos, pues, al caso de países que están en el Ecuador, ¿cierto? Tenemos vegetación, entonces, como que se hace imposible, pues, como encontrar esos depósitos. Sí los hay, pero, pues, están enterrados. Entonces, tenemos que darnos como métodos para encontrarlos. Y entonces, cada vez, digamos que ese riesgo que tenemos es mucho más grande. Este es el caso, pues, de Resolution en Arizona, en donde el porfido, la zona mineralizada, se encuentra, o sea, se encuentra cubierta por 1.500 metros de roca estéril. Si no son más, pues, son tobas y son conglomerados. Entonces, o sea, son 1.500 metros que uno tiene, que ellos tienen que perforar para poder llegar a la zona económica. Entonces, ahí uno se empieza a imaginar, pues, o sea, primero, o sea, las operaciones van a ser más costosas y solamente como el hecho del proceso de exploración es mucho más riesgoso. Entonces, de ahí, digamos que nacieron muchos proyectos en las universidades en donde nos enfocábamos básicamente a desarrollar como herramientas geoquímicas que nos ayudaran a determinar primero si hay un porfido, si el terreno en donde estamos es propicio para cualquier tipo de mineralización de tipo porfido. Y el segundo, que hace parte, pues, de mi estudio, que son, digamos, ya encontrado el porfido, queremos llegar más rápido al centro del depósito. O sea, no podemos gastar más tiempo, no podemos gastar más plata. Entonces, cualquier cosa que nos ayude a determinar dónde está el centro del depósito es una maravilla. Entonces, se estudiaron, digamos, que varios tipos de técnicas y vemos que la más barata y la más efectiva en relación como a tiempo y costos era utilizar la química mineral. Y vemos, pues, que los halos cubren una gran parte de la zona de alteración y de hecho, pues, como que se puede extender un poco más a eso. Y si nos ponemos a pensar en por qué, es que básicamente, cuando uno estudia la química mineral, esta es una cajita fuerte y básicamente almacena todo lo que es relacionado a ese fluido que pasó por ahí, que alteró la roca. Entonces, vamos a tener datos acerca de la composición del fluido, del estado de oxidación, de posiblemente como de la temperatura. Y esta esquemita que tengo acá es una esquemita que muestra, pues, solamente en roca total esa variación de diferentes elementos a lo largo, pues, de un sistema porfírico. Esto, pues, es de profundidad, de más profundo superficie y obviamente también el de, o sea, del centro hacia las partes más lejanas, las periferias del pórfido. Pero entonces, el hecho, pues, es que, bueno, intentémoslo con minerales, solamente con minerales específicos, porque ya la señal se va a ver un poquito más ampliada. Cuando vos analizas, pues, una roca total, pues, no sabes muy bien desde dónde viene esa señal, de esa concentración, digamos, de bismuto, telurio, a qué mineral le pertenece. Entonces, se hace un poquito más sencillo analizar la química de un solo mineral y ver las variaciones de esas composiciones en un mineral. Las técnicas que se han utilizado para esto son básicamente como el SWIR, que es una técnica, pues, muy rápida, sirve, pues, como para analizar qué minerales tengo yo en una muestra, no es destructiva y sirve, pues, en la actualidad para hacer un mapeo de alteraciones. Esa, el Terraspec o el Oro Express o el Pima, no sé, cualquier espectrómetro, es una técnica que se está utilizando y que todas las juniors y todas las compañías de exploración ahorita tienen. Entonces, digamos que estos estudios y otros que han hecho, ha servido, pues, como de pie, que esta herramienta es muy, muy, muy útil y que se pueden sacar cositas muy interesantes que pueden ayudar a mejorar, pues, como los procesos de exploración. La otra técnica es el laser ablation. Esta es una técnica, pues, como un poquito más costosa, pero que nos ayuda, pues, a detectar la química de un mineral, porque se puede llegar, pues, como hasta un BIM, un BIM muy, muy pequeño. O sea, que solamente nos, en vez de analizar, pues, como la roca o una matriz, se puede llegar a analizar un mineral solo y las concentraciones de ese mineral que pueden ser, estamos hablando, pues, de concentraciones muy, muy bajitas, es el laser ablation las va a detectar. Entonces, que para detectar esas variaciones, que son, pues, como a veces del 0.1%, se puede poner un equipo de esos de alta resolución. Compañías como Río Tinto, por ejemplo, poseen un laboratorio interno en donde ellos poseen este equipo y es rutinario para ellos analizar las muestras ahí. Creo que la semana pasada ustedes tuvieron como una charla que cubría eso, entonces, no me voy a demorar mucho. Simplemente, pues, como la puse acá, porque el Chorway con la red spectroscopy lo que hace es coger esas longitudes de onda desde los 1.300 al 2.500 y dependiendo, pues, como la estructura cristalina de cada mineral nos va a generar una respuesta, ¿cierto? Y esto es lo que analizamos y comparamos con respecto a la química del mineral para llegar así a obtener unos vectores. Este es el caso de la mica blanca, desde Paragonita, Moscovita y Fenvita. Estos nombres, pues, son los nombres utilizados en la industria. Hay otros nombres que se les coloca, pues, en la academia porque, pues, el estudio, o sea, la clasificación es mucho más grande que esta. De hecho, pues, todos son Fenvitas y lo que es Moscovita, Paragonita, caen dentro del grupo de la Fenvita. Pero, pues, esto es lo que se le llama tradicionalmente, esos son los nombres que la industria adoptó. Lo interesante acá es que se han dado cuenta de que, por ejemplo, pues, el nombre o la mica blanca en general, ¿cierto? El pico en el 2.200 nanómetros varía y varía, pues, dependiendo de la composición química. Entonces, a mayor contenido de hierro, como pueden ver acá, va a tener una longitud de onda mucho más grande que si tuviera, por ejemplo, una composición más sódica que tiende a tener, entonces, una longitud de onda más corta. Y, por estudios anteriores, este es un estudio muy, muy bueno de Cohen en la Universidad de British Columbia, se puede ver, pues, como que hay grupitos, hay asociaciones en diferentes, pues, tipos de alteración hidrotermal. Entonces, por ejemplo, si tomamos, pues, el caso, pues, de la sericita normal, vemos longitudes de onda más corticas que, por ejemplo, la sericita clorita, que tiende a tener más longitudes de onda más largas. Entonces, digamos que el análisis de estas longitudes de onda nos puede llevar a esas dos composiciones y a poder agrupar, pues, todo esto en diferentes conjuntos de alteraciones hidrotermales. El laser ablation, pues, es una técnica que, digamos, pues, destruye un poquito, pues, el material, no es mayor cosa. Y, bueno, básicamente es un haz de luz, un beam, que habla de, pues, el material, lo lleva, lo transporta, pues, a un ICP, a un ICP. Y este, básicamente, pues, como por la carga eléctrica y por la masa y la carga, lo separa y así es como se calcula, pues, los diferentes, las composiciones y las concentraciones de cada elemento presente, pues, en ese mineral. Esta técnica, lo que ha permitido, pues, como es el mapeo, y en este caso, pues, como de una pidota, en donde podemos mapear y, de hecho, estimar, pues, concentraciones de elementos, pues, muy, muy bajitos, que no se creía. Por ejemplo, no sé, el arsénico en cantidades de 90 a 97 ppm o el zinc entre 10.1 y 10.7. Entonces, se pueden mapear como esas concentraciones, esas variaciones incluso dentro del mineral para poder estimar, pues, esos tipos de parámetros, temperatura, composición del fluido, etc. Entonces, estos estudios, digamos, de rectorización empezaron básicamente en Coates y en el Imperial College Long, en London, en la zona propilítica, porque la zona propilítica es la parte, pues, del porfio con la zona propilítica que ellos plantean ahí. Lo que hicieron, pues, fue analizar por la Isabelation diferentes, mapearon, pues, esos embatullados, y básicamente lo que hicieron fue, pues, esos centros de depósito, hicieron varios transectos alrededor, y básicamente, pues, como que determinaron la composición química de esas cloritas y vieron que habían unos trenes. Entonces, por ejemplo, en la clorita, pues, en titanio, tiende a estar en mayores concentraciones en el centro del depósito, y a medida que se aleja del centro, va disminuyendo esas concentraciones de titanio. Acá, pues, lo pueden ver en manada y magnesio y en aluminio. Los mismos, diferentes, pues, concentraciones, pero el mismo tren, ¿cierto? Y, por ejemplo, hay otros elementos que tienen un comportamiento totalmente contrario, por ejemplo, el litio, que tiende a estar en concentraciones más bajitas en el centro del depósito, y a medida que se va alejando de ese centro, va aumentando. Entonces, digamos que lo que plantearon ellos, y esto es un estudio muy bonito y muy bacán que hizo Wilkinson y en Imperial College, fue que ellos estimaron, pues, básicamente proximity to ratios, que es uno de estos elementos que tiene un tren a incrementar con la distancia sobre uno que tiende a disminuir con la distancia, ¿cierto? Entonces, era el caso acá de, por ejemplo, titanio y strontium. Entonces, lo que podemos ver es que los trens se hacen mucho más evidentes y si hacemos, pues, como una regresión, podemos calcular, pues, la ecuación de esta recta y ahí despejar por la distancia. Entonces, la idea es que vos coges varias muestras en el depósito de clorita, en este caso, ¿cierto? Las analizas por base adablation, determinas las composiciones de varios elementos, en este caso, pues, es el de titanio y strontium. Y lo metes en esta ecuación, ¿cierto? El logaritmo, la concentración de dictanio sobre esta constante por la concentración de strontium sobre esta otra constante. Y así tenemos más o menos como un promedio de dónde, en qué distancia sacaron esa muestra. Y, bueno, esto es básicamente lo que ellos encontraron. Ellos hicieron un blind test en Resolution en Arizona, en donde Biotinto supuestamente les proporcionó unas muestras con unas coordenadas falsas. Ellos analizaron esos vectores, diferentes vectores, y lo que encontraron fue que todas estas muestras, al calcular, pues, esta ecuación, al despejar por distancia, daban, pues, por triangulación el centro del depósito. Entonces, a nosotros, digamos, que nos pareció súper interesante y discutiendo, pues, como con varias personas, decían como, digamos, que funciona, que a veces funciona en las cloritas y en otras veces no. No, entonces, lo que intentamos hacer es como, bueno, la siguiente alteración como más proximal o que le sigue después de la alteración clorita, propilítica, es la alteración fílica. Entonces, mi estudio de doctorado se enfocó básicamente como a tratar de encontrar estos vectores y aplicar, digamos, como la misma metodología para ver si encontramos eso en la zona fílica y poder complementar de cierto modo este método. Digamos que siempre hay un error o una incertidumbre cuando se plantea, pues, estos tipos de análisis. Entonces, si se cogen dos sistemas minerales completamente diferentes y uno obtiene una, digamos, que una distancia, digamos que es mucho más fácil o se reduce esa incertidumbre hacia donde está el centro del depósito. Una de las cosas, no sé si ustedes han oído, pues, este paper es muy bueno, Wilkinson et al 2015. Pero, pues, una de las cosas que a mí me llamó la atención es que ellos decían que básicamente usted, en todos los depósitos, en cualquier depósito, pues, del mundo, ustedes aplican esta ecuación con estas mismas constantes y esa es, o sea, allá llegan al centro del depósito. Cosa, pues, que me parece increíble y la verdad no lo he entendido muy bien. También, digamos que lo primero que a uno le enseñan en geosciencias o en una clase de depósitos minerales es que cada mineral, cada depósito es completamente diferente, ¿cierto? Son como las huellas digitales de nosotros, de nuestras manos. Cada una tiene unas características completamente diferentes. Sí, tienen los mismos minerales, sí, tienen las mismas alteraciones, pero no son los mismos. Puede tener un mineral más, un mineral menos, y no es posible que el mismo fluido por donde está tectónicamente, por el área, vaya a tener las mismas composiciones. Eso es totalmente imposible. Entonces, digamos que eso era una de las cosas, pues, que yo encontré que no me parecía, pues, como racional, era que ellos aplicaron la misma ecuación, la misma constante que nos hicieron el estudio principal que fue en Indonesia, en Arizona, y llegaron, pues, al centro de depósitos, ¿cierto? Eso no se... Me parece un poquito, pues, como dudoso. Sin embargo, pues, como que la técnica y todo, o sea, fue algo, pues, como muy revolucionario, fue una cosa, pues, como muy grande en el momento, y nosotros nos pegamos de eso como para arrancar, pues, este otro estudio. Entonces, pues, empecemos a hablar un poquito de los vectores y de esos footprints que vemos en la mica blanca, en la zona del alofílico. Acá tenemos, pues, el diagrama del decílito, en donde muestran, pues, las diferentes zonas de alteración hidrotermal, y como pueden ver, pues, como la zona afílica es esta parte, pues, que está básicamente arriba de la zona potásica y abajo del litro capo, pues, de la zona cuarzo bonita o del avance al chileacante, de hecho. Es cierto, en la mayoría de los casos, por lo general, pues, en Colombia y en Ecuador, toda esa parte del litro capo por los Andes, por la actividad tectónica de los Andes, ha sido erosionada. Entonces, lo que tenemos básicamente aflorando o cubierto, pues, por vegetación es la parte más distal, que es la propilítica a los lados, y la parte celicítica. Entonces, digamos que estos, el estudio, pues, se hace realmente viable al tratar de analizar, pues, la geoquímica de la mica blanca, que es, pues, el principal mineral dentro de la alteración fílica. Y cuando vemos acá, pues, como la estructura de la mica blanca, vemos que es algo muy, muy complejo. Es, digamos, como una, o sea, es tan complejo, y acá, pues, ven la fórmula química que se hace muy bonito de trabajar porque, básicamente, digamos, en este sitio le caben, digamos, todos estos elementos. En el sitio octahedral, cierto, en Y, le caben todos estos. Entonces, digamos que es como una caneca, una valeta muy grande, en donde, por ser tan complejo este mineral, por ser la estructura química tan compleja, le caben muchos minerales. Entonces, la posibilidad de hallar variaciones en diferentes elementos es muy alta. Y el primer caso de mi estudio se centró en Coppercliffe. Coppercliffe está localizado en Montana. Acá, básicamente, pues, en esta zona estructural de Lewis and Clark Line. Acá vemos, pues, este Montana, este Sidero. Y, básicamente, pues, está intruyendo unos, los stocks están intruyendo, básicamente, metasedimentos del proterozoico. Son sedimentos muy, muy viejos y la composición química de estos stocks son cuarzo-latitas. Acá vemos, pues, un poquito la alteración hidrotermal que Riotinto, pues, ha mapeado y los diferentes drill holes que ellos tienen, plataformas de perforación, que ellos hicieron en el momento. En el momento que yo hice el estudio terminan 18. Como pueden ver acá, lo interesante de esto es que también, pues, la alteración potásica o el centro, pues, estaba más o menos a 1,800 metros de profundidad. o sea, es un porfío muy, muy profundo. La parte, pues, que ya les voy a contar de la alteración fírica que estaba mineralizada se encuentra alrededor de los 1,600. Entonces, es un caso muy, muy parecido al caso de resolución en Arizona, donde hay que perforar muchísimo en roca muy dura para llegar a la zona mineralizada. Entonces, por eso, digamos, que la necesidad de saber hacia dónde está el centro del depósito, cuál es la zona mineralizada. Y, digamos, que en el proceso de logueo nos dimos cuenta que había dos tipos de alteración hidrotermana. La primera que nosotros llamamos Early Green Phelic Alteration, que es, pues, una alteración temprana donde la mica blanca tiene un color verdoso y está asociado principalmente con óxidos de hierro. Todos estos minerales punticos negritos que ustedes ven acá son, es especularita, hematita, y también, pues, localmente tiene clorita, anidita y calcita. Pero entonces, esta alteración en ese depósito era la alteración donde estaba también el contenido de cobre. Nos encontramos con altos grados de calcopilita y bornita. Y es una alteración muy, muy interesante y, de hecho, pues, como que no sé, o sea, muy pocos papers lo habían registrado, pero es una alteración que es muy difícil de reconocer porque es una alteración pervasiva y es texturalmente destructiva. Y, por lo general, la encontramos muy profundo en el pórfido y está sobre imprimiendo esa alteración potásica. Puede ser, en este caso, pues, la mica era de color verde, ¿cierto? pero hay otros casos en que literalmente, pues, es una mica blanca de color blanco. Sin embargo, siempre nos hemos dado cuenta que en donde se reporta hay contenidos altos de óxidos de hierro, ya sea magnetita o especularita y eso es lo que hace distinto, pues, a este tipo de alteración. Y como segunda alteración tenemos una alteración tardía que nosotros llamamos late-wide philic alteration y es una alteración philical, pues, normal de la que nosotros conocemos en donde está asociada, pues, a vetas de cuarzo pirita, que habíamos, pues, una beta de cuarzo pirita. Entonces, está básicamente controlada estructuralmente por esas vetas, no tiene ningún cobre y es una, y como ven, pues, es una alteración que no destruye la roca. Es una, o sea, la textura está preservada, pues, a comparación de la anterior. Acá ustedes pueden ver, pues, el cristal perfecto de playa plaza, simplemente está reemplazado por mica blanca y acá, pues, en el caso, pues, de las biotitas y de las aurblendas está reemplazado, pues, por una de color, pues, amarillo. Sin embargo, se ven los cristales muy bien, la estructura muy bien y no tiene nada de cobre. Esto es, pues, como para, digamos, los que he tenido, pues, como varias conversaciones y dicen, como no, esa alteración como que no, como que no cuadra, la early green philic alteration. Sin embargo, pues, esto también es el paper de xílito en donde, y acá pueden ver, o sea, hay dos tipos de alteración fírica y en las detalles, pues, ese fue como, digamos, que el primero que describió esto y que lo puso en un paper, que él ve que hay dos tipos de alteración sericítica, que uno es una verde temprano, que tiene, pues, que está asociado, pues, con contenidos de calcopirita y bonita y que se encuentra profundidad. Y acá vemos, pues, como los ejemplos en los países en los que se ha reportado, sin embargo, no se ha estudiado, como son la granja, Chiquicamata, escondida este, escondida este, pues, es inmensa, pues, la cantidad de mica verde en la que está asociada a la mineralización y lo mismo que el depósito de quebrado blanca en Chile y también en Resolution en Estados Unidos. Entonces, digamos que nosotros nos pusimos, pues, en la tarea de describir esto químicamente, mineralógicamente y en mi paper lo pueden, pues, como ver un poquito más detallado. Sin embargo, pues, como que una de las invitaciones de esta conferencia es que esta alteración existe, es muy difícil de reconocer, sí, pero donde se ha reconocido en la mayor parte de los casos cuentan, pues, con una mineralización y son, pues, como depósitos súper grandes, pues, como pueden ver acá en estos casos. Cuando hicimos los análisis del SWIR, del Show Wave Infraria Spectroscopy, nos dimos cuenta, es una zona, es una muestra que tiene, que está siendo alterada, pues, por mica verde, la mitad de la muestra y la otra mitad está siendo alterada, pues, por mica blanca. Y lo que vimos fue que tienen diferentes, pues, composiciones simplemente en la, en la, ya analizando, pues, la, la longitud de onda de estas micas. Y vimos, por ejemplo, que esta, que la mica verde temprana tiende a tener como composiciones mucho más largas, posiciones mucho más largas que la mica blanca que tiende a tener posiciones en la, en la, en la longitud de onda más corticas. Acá pueden ver, pues, como los diferentes espectros que, que, que se tienen, pues, de esas dos. Esta es de la mica blanca, en donde se tienen, pues, como picos muy definidos en el, en el OH, en el 1410, y tiende a tener, pues, composiciones más, más bajas. Ese es, pues, el histograma entre, entre 21 a 97 nanómetros hasta 2007 nanómetros. Y, y el caso contrario de la mica verde, en donde tienen, pues, unas respuestas asociadas a, a, a contenidos de hierro, que son estas, estos, pues, estos, estas inflexiones acá y tienen longitudes de onda mucho más largas y adicionalmente, pues, tiene algún, una, una, una respuesta acá en el, en el 2250 nanómetros que por lo general corresponde a composiciones altas en magnesio y en hierro. Esto es el histograma y como pueden ver, pues, o sea, hay una mayor población de, de, a, a tirar, pues, como a longitudes de onda mucho más largas, 2207 y 2211. Este, este histograma se construyó con, con, analizando simplemente los minerales individuales, no, o sea, se redujo el, el, el terraspect, el bing del terraspect, por lo general es 2.2 milímetros de, 2.2 centímetros de ancho, o sea, es un círculo muy grande y lo que hicimos acá fue reducirlo a 4 milímetros para simplemente analizar, el, los, los fenocristales, pues, que estaban reemplazados de, 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 de serisita. Entonces, es una, un, un, un análisis mucho más puntual. No queremos, pues, la composición de la roca, lo que tenga alrededor, queríamos la composición en la longitud de onda de un mineral sol. Y, y acá, como pueden ver, pues, este es un, es un, 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 el transecto, pues, de una roca también, en donde, pues, la mitad, la mitad de la muestra, los puntos del 1 al 4, pues, corresponden a esta alteración tardía, y los puntos del 4 al 7, corresponden, el 5 al 7, corresponden a, a esta alteración temprana, en la rica verde. Y como pueden ver, pues, como la longitud, como van cambiando los aspectos. Empezamos como por el punto 1, punto 2, empieza 2, 2,200, 2,200, 2,202 ya en el punto 3, 2,202 en el punto 4, y se salta a 2,208 en el punto 5, 2,209 en el punto 6, y en el punto 7. Entonces, hay una composición de, hay una composición diferente, pues, en estas micas, en general, que corre, que tiene, pues, como una respuesta química, ¿cierto? Entonces, cuando analizamos esto por el micro, para determinar, pues, un poquito como las composiciones, o a qué se debía, nos damos cuenta, y perdón, pues, como por la escala de gris, pero la mica verde, tiende a tener, pues, composiciones de hielo, mucho más altas que la mica blanca. Y esto se ve, a su vez, se ve reflejado a una deficiencia de aluminio, de aluminio en la estructura de la mica. Cuando intentamos, pues, clasificar en diferentes, pues, en los diferentes diagramos, para ver, pues, hacia dónde tiraba, qué campo, pues, entre muscovitas, heladonita. Nos dimos cuenta que, pues, que la mica verde, tiende a tener más, 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 más hacia el campo de la heladonita, o como en la industria, pues, lo conocen, como más hacia el agua de esa, de la fenguita. Y está, pues, respuestas, más, pues, el contenido de hielo, y o magnesio, que tiene la mica. Como pueden ver, digamos, las, la, 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 la tiende, tiende, hay una, una, una tendencia, pues, como a, a, al campo de la hilita, sin embargo, no es hilita. Son micas blancas. Ya por, por el laser ablation, eh, cuando se analizan, pues, los diferentes grupos de, de micas, nos damos cuenta que, que hay una, hay un grupo, eh, que hay unos elementos que la separan muy bien, y son el vanadio indescando. Entonces, eh, la mica verde tiende a tener, composiciones de vanadio indescando mucho más bajas, que la mica blanca. Y este diagrama, pues, nos ha servido, eh, en los diferentes estudios, como para diferenciar, si, qué, qué tipo de, de mica es, o si es una temprana o una tardía. Eh, y ya la parte, pues, final de, de la parte de los vectores, que, eh, cuando pusimos esto en, en perspectiva, y analizamos, eh, dependiendo, pues, como la, la distancia, hacia la distancia radial, hacia el centro del depósito, nos vemos, pues, que, que hay, hay unos elementos que, que funcionan muy bien, como para diferentes tipos, para los dos diferentes tipos de alteración. Eh, de igual manera, en el sentido contrario, eh, digamos que las concentraciones de zinc son menores en el centro del depósito, pero tienden a incrementar a medida que se aleja, que se aleja del centro del depósito. Lo mismo, lo mismo, pues, con estos elementos. Y lo que queríamos probar, pues, es que trends, esos trends de incrementar o disminuir, se pueden encontrar en cualquier tipo de mineral. Y en este caso, pues, lo probamos, que estos trends existen en, en, en la mica blanca. Ya cuando, haciendo básicamente, pues, como el mismo, eh, en el mismo proceso que hicieron, eh, en Codes, en Imperial College, eh, para calcular, pues, como los, los, los ratios, eh, nos dimos cuenta, pues, que el que más nos funcionaba en el ratio de cobre zinc, uno, un incrementa y el otro disminuye, eh, e hicimos el mismo proceso, calculamos, pues, son dos diferentes tipos de alteraciones, entonces, digamos que las separamos, esta es la, 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 la ecuación, pues, como que servía, eh, para, para, tanto para la mica verde, como para la mica blanca tardía, eh, y de, de hecho, pues, los, los, los puntos, las X acá son los análisis que se tienen de, son, es el mismo proceso, ratio de cobre zinc, pero en roca total. Y vemos que, incluso, pues, en roca total, tiene un, tiene un mismo comportamiento que en el de la mica, en el de la mica, eh, que en un mineral solo. Eh, sin embargo, pues, como que la, cuando uno va a tratar de, de construir como la ecuación de la recta, cierto, eh, es, es, es como indispensable que la, esa dispersión, pues, de los puntos sea, sea menor. Acá la dispersión es mucho mayor, pero tiene el mismo tren. Entonces, nos servía para corroborar que estos, que estos ratios sí son verdaderos, que posiblemente, pues, se ven muy desordenados en la gráfica, sí, pero, pues, se tienen, eh, digamos que, que eran, era, era cosa, pues, como de, de, digamos que, de tiempo y plata. Si tuviéramos un poquito más de análisis, se vería, pues, más claro, pues, el tren. Pero, pues, que ya lo haya en una roca total, dicen, pues, mucho. Eh, para nosotros, digamos que la ecuación de, de, de la distancia funcionó con estos, eh, ya está la ecuación, con, con Cobre y Sin, con las concentraciones de Cobre y Sin y con estas constantes, solamente para el depósito de Copper Clayton. Eh, si uno va a hacer estos estudios en otro depósito, estoy más que seguro que, eh, 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 las concentraciones tienen que ser totalmente diferentes. Y en el caso, pues, de, de la mica verde, esta, esta ecuación nos dio para, eh, una distancia máxima a 710 metros. Después de los 710 metros, hay una mayor incertidumbre, eh, y hay, y el error, pues, como que se incrementa. Para el caso, pues, de la mica de Tarnia Blanca, eh, nos dio, pues, esta ecuación, y nos dimos cuenta que, que funciona simplemente, para distancias entre los 500 metros a los 1300. Ya después de los 1300 no funciona, y antes de los 500, el error también como que es más grande. Y digamos que eso hace correspondencia, como a esta dispersión, eh, en, en, en los puntos, pues, de, de la gráfica, en donde es posible, pues, que hayamos analizado, nosotros separamos, pues, como visualmente, mica verde, mica blanca, y también, pues, como por relaciones de corte. Pero es posible que, de pronto, hayan múltiples, episodios, pues, de esa mica blanca tardía, que no pudimos reconocer. Entonces, siempre, digamos que el estudio, pues, de esa mica blanca tardía, era un poquito más, más, más complicado. el hecho fue que cuando aplicamos, pues, como esta ecuación a los puntos donde se sacaron la muestra, en la línea roja, es los, las, las posiciones verdaderas de los, de las muestras, lo mismo, la, la, la línea azul, esta corresponde para la, para la alteración, eh, temprana, y esta para la alteración tardía. y la, y las, y las líneas negras, dash, eh, corresponden a la, a la, a la distancia que se calculó, eh, con las concentraciones de COE y SYNC. Y vemos, pues, que en general, pues, el, casi quedamos, eh, estas, esta, o sea, casi que le acertamos, pues, a la posición de la roca donde se tomó hasta los 750. Y de ahí vienen, pues, esas distancias que coloque en la ecuación. Eh, mientras que en la ecuación, pues, tardía blanca, siempre tenemos, pues, como a, digamos que a sobre, eh, eh, digamos que esas, esas distancias hacia el centro. Eh, tiende a haber un poquito más de error alrededor de los 200 metros de error. Sin embargo, pues, es un error muy, muy bueno. Si, si vos vas a, a perforar y te reduce, y que tenés un error de 200 metros, a tener, pues, como un, un halo de un kilómetro, eh, esto, pues, es un error muy, muy bueno. Eh, el error, pues, que se tiene de, de, al calcular esto en la mica verde temprana, es de apenas de 50 metros, según lo calculado en estas gráficas. Y una de las cosas, pues, que encontramos es que esta, esto también corresponde más que todo a, a, se puede relacionar un poco, como con la posición de la mica, de, el wobbling position. Eh, que es un poquito, la variación es un poquito más alta, en donde, a, altas concentraciones, pues, de, de copper zinc, eh, tenemos, vamos, vamos, nos vamos a dar cuenta, vamos a tener, eh, unas longitudes de onda más cortas, y que a medida que, que van disque, de, disminuyendo esas concentraciones de copper zinc, esta longitud de onda, eh, se va incrementando, también a medida que se va incrementando la distancia, al centro del depósito. Eh, igualmente, realmente funcionan como para muestras hasta los 1,300 metros, y por eso, pues, como estos, estos, eh, puntos acá, eh, lejanos, que no cuadran dentro de, de la ecuación. El segundo caso, es el, es el, es el ejemplo de grasshopper, y yo creo que ya me voy a pasar un poquito de tiempo, entonces voy un poquito rápido. También es un depósito ubicado en Montana, eh, y una de las cosas, pues, como más bonitas que tenía esto, es que era la alteración hidrotermal, estaba en superficie, y, y esto es básicamente, pues, como la, la parte, pues, de la azonación, o sea, es una azonación radial increíble, en donde se puede, pues, caminar desde la zona propilítica, pasando, pues, por la celicítica, y una potásica, y así es básicamente como se ven las muestras en superficie. Una alteración potásica, y la roca se ve así amarilla, con, con vetillo de, de, de cuarzo y pirita, eh, de cuarzo y magnetita, una, una zona, pues, de fílica con una roca, eh, así más o menos, eh, blancosa, eh, eh, con óxidos de hierro, eh, y una, y una propilítica con una roca, pues, muy verde. Eh, encontramos los mismos tipos de alteraciones hidrotermales, simplemente, eh, con los mismos estilos, simplemente, pues, que, eh, que las características, de no, un poquito diferentes. Eh, estaba, pues, esta mica, la, esta mica verde, eh, también, eh, en el asemblaje, eh, sin embargo, también había una mica blanca, pero como pueden ver ustedes en las fotografías, es una textura completamente destructiva y pervastiva, independiente, pues, que la mica sea, sea, en este caso, pues, verde o blanca. Eh, y estaba asociado a, a, a óxidos de hierro, magnetita, en este caso, y clorita. En el caso pasado, en el copo que teníamos, era más, eh, especularita que magnetita. En este caso, no hay especularita, hay más que todo, eh, magnetita. Y vemos, pues, como, en este caso, y esta es una de las razones por las cuales, eh, escogimos este depósito, era, es porque este depósito no está mineralizado. Entonces, queríamos comparar un poquito, como la, las características de la química, de esta mica, de esta alteración verde, en los depósitos no mineralizados, con los mineralizados. Y ya tenemos, pues, la alteración tardía, que como pueden ver ustedes, eh, es una, una alteración también verbasiva, pero no es una alteración que está destructiva. Acá se puede ver como los fenos, eh, muy claritos, en donde están siendo reemplazados por, por mica blanca, eh, y en este asemblaje tiene, pues, como, el rutilo, mucho rutilo. Acá pueden ver, pues, como las zonas de, en donde se están oxidando, pues, esos rutilos. Eh, pero la textura de la roca se presenta, y, y, y es una, a diferencia de Copercliff, estas, esta alteración que nosotros llamamos tardía, eh, es una alteración que también es pervasiva. Entonces, digamos que, es un poquito más, más difícil de separar, que en Copercliff, porque una era pervasiva, y la otra era, era estructuralmente controlada, y se veía, pues, claramente que la, que la, que la estructuralmente controlada, cortaba, pues, la, la primera, pues, alteración, la, la mica verde. En este caso, pues, era todo muy pervasivo, entonces, era un poquito más difícil de separar los, los dos eventos. En el caso, pues, donde las micas blancas, ambas eran, eran de color blanco. Sin embargo, pues, nos tomamos en la tarea, pues, de analizar, eh, fenocristal por fenocristal, en, en los diferentes tipos de muestras. Acá se ven, pues, como la distribución de, del área, de, del área de las muestras, y nos dimos cuenta, pues, es que analizando el, el mineral solo, eh, hay dos tipos de, de población. Eh, y esto, pues, es en el caso, pues, usando dos espectrómetros, si somos un ORExpress, si usamos un Terrastech, dos equipos totalmente diferentes, y nos da una distribución igual, en donde hay un evento tardío, que tiende a una, una población, eh, da un evento tardío, eh, que tiene, básicamente, longitudes de onda, de los 21, no, eh, 97 a los 2,004, más o menos, y una temprana, eh, que es la de la mica verde acá, o también mica blanca, eh, que tiende a, desde 2,004, a, a 2,210. Entonces, digamos que esos, eh, esas longitudes de onda se preservan, y esos dos tipos de poblaciones, con el Terraspex, se pueden, se pueden medir. Eh, las diferencias, eh, lo mismo, encontramos, pues, eh, que, digamos que en el, en el caso de la mica blanca, eh, los picos son mucho más fuertes, son mucho más pronunciados en términos, pues, de reflectancia, y tiene longitudes de onda muy corta. intentamos, pues, como calcular el, 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 el índice de, 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 de cristalinidad, básicamente, por el, eh, calculando, pues, los ratios de, de agua y de ALOH, en el, en, viendo los espectros, y lo que nos causó, pues, como, como, eh, nos llamó la atención, es que estas micas blancas, tardías, tienden a ser más cristalinas que las micas verdes, eh, y si ponemos, pues, como un poquitico en perspectiva, si encontramos, pues, la mica verde, a mayor, a mayor profundidad y mayor temperatura, se supone, pues, que deben ser más cristalinas, pero el caso, pues, es lo contrario, las micas blancas, eh, tienden a ser más, tienden a tener más cristalinidad, que las, las micas verdes, todavía no hemos encontrado como una razón, eh, hay varios factores, pues, que juegan, en esto, en estos estudios, pues, de, de, de cristalinidad, y tenemos que hacer, pues, como, otros más estudios, como para entender este, este comportamiento. Eh, el hecho, pues, es que, eh, al igual, pues, que el copper click, y esta parte, pues, no se publicó, es que, eh, y estas, pues, son imágenes del core, de, 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 de core scan, en donde mapean el core, el núcleo, y te dan, pues, tanto cristalidad como composición, encontramos también lo mismo, que las micas blancas, tienden a, a, las micas blancas, eh, tienden a ser, eh, mucho más cristalinas, que las micas, eh, de color, eh, verde, las micas tempranas. Entonces, digamos que los espectrómetros, eh, cuando calculan, pues, esta, 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 esta cristalinidad, ya sea, pues, por el, por el core scan que es más avanzado, y utiliza, pues, ecuaciones más avanzadas, o calculándola, pues, manualmente con los aspectos y la profundidad de estos, eh, estos ratios, eh, nos dan el mismo resultado. Entonces, algo, pues, como para pensar. Eh, en, 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 digamos que una de las, una de las, eh, cosas, pues, que encontramos es que está, el contenido, está más controlado por el contenido del magnesio que el hierro, y eso es lo que está marcando, pues, esta, esta sustitución. Esa es una de las mismas gráficas que teníamos para Coppercliffe, sin embargo, pues, en vez de magnesio estaba hierro, y acá vemos, pues, que las micas verdes acá tienen un mayor contenido de magnesio y esta, esta sustitución en la estructura cristalina está haciendo este, ese elemento más fuerte. Y, eh, igualmente tiende más hacia el campo de la celadonita. Eh, cuando intentamos, pues, separar los, las, las muestras de la, de, en este gráfico usando el banario del escándalo, nos damos cuenta que las micas, eh, verdes o las, las micadas de alteración temprana, al igual que Coppercliffe, tienden a tener composiciones muy bajas de banario del escándalo, a, a, a comparación con las micas blancas tardías, eventos tardíos, que tienen mayor composición o contenido de, de banario del escándalo. Digamos que esta incertidumbre, estos puntos que caen acá también dentro de, de la mica blanca, que caen en la, en la mica verde, eh, digamos que, que, que se debe también, pues, como a un proceso de, de, de caracterización y de, de web printing posiblemente, es muy posiblemente que también sea, que, que hayamos cometido errores, eh, ya que los dos eventos son pervasivos y que en una muestra, pues, hayan, hayan tanto la mica verde y tanto la mica blanca. Eh, cosas, pues, que pasan, y es muy importante, digamos, en este tipo de análisis, como tener muy claro el, el, el contexto de la muestra, de dónde saco mi muestra, eh, para poder analizar. Uno de los errores que comete, eh, y voy a decir, pues, el comentario así muy abierto, eh, que comete, digamos, empresas, pues, como Río Tinto, es que ellos tienen una campaña muy vasta. Obviamente, ellos tienen mucho, mucho más presupuesto, mucho más plata, y tienen, y tienden, pues, digamos, como a, a coger muestras en, 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 en bulto. O sea, cogen muchísimas muestras, analizan todas, y tratan, pues, como con la geostadística, como separar como de cuál corresponde. Es muy importante, es más importante, digamos, en estos estudios de química mineral, saber de dónde tengo mi muestra. O sea, saber que, que esta muestra tiene esa alteración, y que está siendo cortada por esta, y que es posible que estallan otros eventos. Eso es lo más importante. ¿Dónde saco mi muestra? En vez de, digamos, que coger muestras a lo loco, o a lo masivo, eh, y tratar de, pues, como de meter matemática a eso para separar. Digamos que, que si fuera así de sencillo, eh, eh, la geología sería una ciencia exacta, ¿cierto? Eh, pero no lo es. Es una cosa más complicada, y resolver cosas, pues, como por matemáticas, digamos, no es la, no es como, eh, la, la solución. Eh, lo que nos dimos cuenta, y a pesar, pues, como de, de un poquito, como de, eh, el, 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 la, el número de muestras que teníamos, es que hay, hay vectores, eh, que tienden a, a imitar, pues, estos trens hacia el centro del depósito, eh, lo pueden ver ustedes acá en Manadio, en Cobre, digamos que para la mica verde temprana, Banadio, Cobre, Scamion, eh, Tuxent, y también, pues, a, a, a incrementar el contenido a medida que se alejan del depósito, como en el caso del litio, eh, como lo ven acá en la mica verde, en la mica verde temprana, y en la mica blanca, tardía. Entonces, digamos que, digamos, con estos estudios nos pudimos dar cuenta que sí, los, los, los trens se pueden identificar, y que la mica blanca se puede, eh, se puede, puede ser un mineral muy bueno también para vectorización. Ya, pues, lo último que, que queríamos hacer es, a través, pues, como de un diagramita, eh, comparar, pues, la química en términos de, de elementos y ver como, si yo tengo, si yo cojo una mica, una, una, una muestra de mica verde temprana, y quiero saber si, si el sistema, pues, es propicio para, para un sistema mineralizado o no mineralizado, eh, y nos dimos cuenta, pues, que, que los sistemas mineralizados tienden a, a tener un contenido mucho más elevado en estos elementos, eh, y, los puntos verdes, de hecho, son unas muestras, eh, que Cohen, eh, tomó, pues, de Highland Valley, en Canadá, es un depósito muy grande de cobre, eh, y, obviamente, pues, es un depósito mineralizado. Entonces, que las muestras de Coppercliffe de nosotros, caigan en este, en este grupo, con las de Highland Valley, es, y, y, y que sean separadas, literalmente, pues, de las de Grasshopper, a que se ve, pues, como la separación, eh, es algo, pues, digamos, bueno, que al menos, pues, como que este, este grupito, pues, de elementos los pueda separar. Eh, y ya, básicamente, pues, como que ese va todo lo que tengo para presentarles, eh, digamos, que el mensaje que quiero que, que tenga, pues, es que, eh, en los sistemas, pues, porfilíticos, hay dos principales eventos de, de, de alteración, eh, fílica, una verde, una verde, eh, temprana, que tiende a tener, eh, longitudes de, 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 longitudes de onda mucho más largos, en el, en el, en el, en el respecto del 2200, manómetros, eh, y son, son micas que son, por lo general, muy pobres en escándole de manáeo, a comparación de las, de los eventos tardíos, eh, donde la, donde por general es una mica de color blanco, y tienden a tener, eh, longitudes de onda mucho más cortas, y son más ricos en escándole de manáeo. Entonces, digamos, que este estudio, de ver la posibilidad como para, para reconocer, eh, más, esos tipos de alteración, y estudiar un poquito más los vectores, en, en, en estos tipos de muestras, y en este tipo de, este conjunto de alteración endotermal. Eh, y a medida, pues, que, que avanza el tiempo, pues, espera que, que hayan otros estudios, que, que mejoren lo que, lo que se hizo, pues, en, en, en mi doctorado, que mejoren esa técnica, eh, eh, que, que encontren, pues, como más, más, más diferencias. Eh, y ya, eso, eso es más que todo lo que tengo para hoy, para presentar. Eh, con esto, pues, cierro, eh, la presentación, eh, y quedo abierto, pues, a, a preguntas.